Ahora que ya tienes tu nuevo reloj de la serie Instinct Crossover, te mostramos cómo personalizar las pantallas de datos en tus actividades. Los pasos descritos en este vídeo se aplican a todos los relojes de la serie Instinct Crossover. Cada perfil de actividad tiene pantallas predeterminadas con los campos de datos más usados. Puedes añadir o modificar estas pantallas de datos. Para empezar, pulsa el botón GPS para abrir la lista de actividades y aplicaciones. Ten en cuenta que las manecillas del reloj se apartarán para dejar espacio para ver las selecciones del menú. A continuación, desplázate por la lista de actividades mediante los botones Up, Menú y Down y utiliza el botón GPS para seleccionar la actividad que quieras editar. En este vídeo utilizaremos la actividad Senderismo. Aquí puedes ver las pantallas de datos para dicho perfil de actividad. Mantén pulsado el botón Menú para abrir el menú de configuración. A continuación, seleccionaremos Configuración de senderismo. Pero el nombre de la actividad puede diferir en función de la que hayas seleccionado. Ahora selecciona Pantallas de datos. Aquí podrás desplazarte por todas las pantallas de datos predeterminadas para la actividad. Luego, selecciona una de las pantallas que quieras ajustar o añadir con el botón GPS. Esto te llevará al menú de la pantalla personalizada, donde se muestran los campos de las pantallas de datos. Si quieres cambiar cuántos campos de datos se muestran en la pantalla, selecciona Disposición. Desplázate por las opciones disponibles y selecciona la que prefieras. Ahora selecciona el número del campo que deseas cambiar. Al desplazarte por las opciones de campos, hay un icono a la izquierda que muestra qué campo se va a ajustar. A continuación, selecciona la categoría específica que quieras ver durante la actividad. En este vídeo, vamos a seleccionar Campos de brújula. Sin embargo, hay muchas otras opciones de los campos de datos que puedes elegir. Selecciona la opción específica que quieras que se muestre. Esto te llevará de nuevo al menú de la pantalla personalizada. Puedes seguir editando los otros campos. Cuando hayas terminado, pulsa el botón Atrás hasta volver a la pantalla principal de datos de la actividad. Verás los cambios de los campos de datos actualizados. Eso es todo. Los campos de datos de actividad de tu Instinct Crossover de Garmin ya están configurados. Para aprender más sobre tu reloj de aventura, consulta nuestros otros vídeos o visita support.garmin.com Gracias por ver el video.